Hola gente, es Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Real Ploid y vamos a hacer unas ilustraciones bueno, vamos a ver unas ilustraciones de Davide Bonadonna es un... es alguien que hace paleo arte así que vamos a empezar primero vamos a empezar por lo más básico que sería esto, ¿qué es? más o menos son tapejaras podrían ser tapejaras y aquí hay como dos rex o son carcarodontos con plumas es que esto no parece pluma, parece pelaje, pero bueno deben ser rex, digo bueno, y esto sería un dríosaurio bueno, los rex estos de un dríosaurio sí, yo diría... está bastante chulo, son dibujos, no sé si ven, así que acá ya tenéis el link por si lo queréis ver esto es un carcarodontosaurus, esto sí sé aquí hay... ah, un saurópodo muerto esto no... no diría que son como... joder, ¿cómo se llama? no diría que son sarcosuchos puede ser es que por el pico tan grande no parece, no los distingo supongo que él estaba comiéndolo y de repente aparecieron estos tres y le decían o sea, vete a ti, vete de aquí porque si no te comimos a ti también puede ser, lo digo, para dar un ejemplo ¿qué sería esto? me he callado un minuto para que veáis que los hijos de puta que pasan con una moto justo cuando estoy grabando al mismo horario de siempre va a ser siempre igual, nunca pasa nada a la hora, tío bueno, estos serían coeloprichis, coeloprichis, algo así eran, no me acuerdo si son coeloprichis, porque, si, si, por el pico y por esta especie de ceja y esto sí que es un sarco, esto sí que es un sarco ¿pero es marino? es un sarco marino, creo, no estoy seguro ah, por cierto, chicos, como veréis aquí, este es el que hizo las ilustraciones del nuevo estinosauro bueno a ver aquí, a ver, veamos, veamos, está bastante grande, eh parece que hubo, no sé, a lo mejor se ha caído, ¿qué es eso? ah, pensé que era algo así, que metía al cuello la cabeza por aquí, pero no, son estos ah, y los mapaches jurásicos, esos, que eran como las ruedas aquí vemos una especie de té, que no podemos decir, eh, bueno una mayasaura, sí, por los colores, por las patas y por las minimanos, es una mayasaura eh, y aquí, joder, aquí se nota que hay más por el agua hay una tortuga no sé si la notáis eh, bueno, una tortuga jurásica, no tiene nombre esto, por los cuernos es esteracosaurus parece que hubo una especie de inundación, o una cascada que se derramó, yo qué sé esto es un espinosaurus estos son zarcos, que deben estar conviviendo supongo y este está cazando esto es un colacanto, un celacanto tortugas, qué les pasa a este tío con las tortugas esto es un carcaradonto esto es otro carcaradonto aquí, qué sería esto aquí hay otro carcaradonto no, esto es un cerato esto es un ceratosaurus porque, veis, aquí tiene una de estas cositas de los de los carcaradontos y tiene el cuerno ahí, justo en la nariz a ver, aquí lo tiene es un ceratosaurus y aquí hay dos ah, carcaradontos sí sí, sí y esto es un pterópodo muerto no sé qué sería exactamente y esto no lo distingo a lo mejor lo ha hecho malo, yo qué sé ole, aquí ya sí que hay cosita rica guasho bueno, aquí déjame verlos bien aquí hay uno volando así que se distingue son quetzalcoatlus y esto y esto un carcaradón no mmm podrían ser podría ser un halosaurus no, espera el quetzalcoatl estaba en el triásico porque si no es que así puede ser un joder no lo sé no lo distingo no lo distingo no lo distingo exactamente porque por esto porque no se sabe si en realidad a ver a ver si el halosaurus en realidad teña esto a la gente lo piensa pero no lo sé no lo sé a lo mejor es un dinosauro porque hay algunos cuantos que sí están confirmados pero esto es un quetzalcoatlus y esto es algo muerto o así bueno, son mmm lo que me extraña es no ver nada un cangrejo tío ¿en serio? ¿un cangrejo? mmm me extraña que hayan cinco quetzalcoatlus y este dinosaurio aquí conviviendo extraño bueno este boceto quien no lo conoce de todos llenos de selacantos todos llenos de tortuga todos llenos de selacantos estos serían quetzalcoatlus estos son estos son tapejaras y lo demás estos son terrenodones y estos son espinos tortuga hay dos tortugas en las imágenes hay una tortuga y otra tortuga es como que va poniendo easter egg easter egg uy estos serían mamuts es obvio uy esto es un oso no sé si oso jurásico triásico bueno ponele de la edad de hielo ponele ponele vamos a ver si podemos el easter egg 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 no veo el easter egg a lo mejor esto es una tortuga pero no lo sé es que esta cosa parece un palo o un hueso no sé hmm lo dejamos ahí este terrenodones se la canto esto no es un mosasaurus ni de coña esto es un plio esto es un pliosaurus esto es un pliosaurus esto es un pliosaurus si si es un pliosaurus por la por esto lo tiene justo aquí y lo su nariz aquí que se vea por donde respira pero ah que los por ejemplo el mosasaurus lo tiene más por aquí eh y estos son todos se la canto tío a este tío le pasa algo con los se la canto uy 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 acaba de voy a hacer un corte chicos ay no ya ha vuelto chicos he mirado unas fotos de los ceratosaurus y los salosaurus es decir lo que habíamos visto antes era un ceratosaurus es a ver vamos a empezar esto que puede ser aquí es obvio que es un terópodo muerto no 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 espera son apatosaurus son apatosaurus son apatosaurus son apatosaurus chicos esto es un apatosaurus muerto y aquí no se que es esto déjame ver mmm a ver si hay algo distintivo épico mmm a esto es un quetzalcoatlus bueno estos si son ceratosaurus estos dos no 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 este son ceratosaurus y este bueno también pero tiene la diferencia de que aquí le ha puesto piquitos y a esto le ha puesto como una escuelita y esto no sé que sería... no lo entiendo exactamente. ¡TORTUGA! A ver, este lo... ¡Ahhh! Tío, este lo conozco pero no me acuerdo el nombre. Estos son Xelacantos, estos son de grande, es de adulto. ¡La TORTUGA! ¿Hay algo más? Aquí hay más estos cocodrilos que son sarcos, pero... ¿Esto? ¡Ah! Mmm... Sí, son sarcos. Y aquí un espinosaurio. Y el esterex, no sé si el esterex. ¡Mmm! ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Ahhh! ¡Dios! Ahora estoy indeciso. Es que por la cola puedo... Acá hay un megalodón. ¡Ehhh! No lo sé, eh. No me la quiero jugar. ¡Ah! Y este yo lo conozco, tío. Hasta tiene un avatar de Pokémon que se llama Omanite. O a lo mejor se llama así el Dino, no lo sé. Jejejeje. Lo único que aquí veo malo es que... Miren este, él... Tiene junto el caparazón a la piel. Y no es la piel el caparazón. Y esto sería un plío, sí. Es un plío, es un plío. Un plío saurus. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ay, amigo mío! No me la quiero jugar. Mmm... No lo sé, no lo sé. No sé si tiene... Joder, tío. Es que por estos picos que le ha puesto aquí, es que es más difícil diferenciar. Joder, chico. No lo sé. Lo lamento, chico. Pero no puedo diferenciar esto. No, la verdad. Es que le ha puesto espinas por ahí, así que... ¡No puedo! Siguiente... Mamuts. Jardillas. Esto es un easter egg, seguro. A ver, a ver, a ver, a ver... Bueno, esto no me sé el nombre, tío. Si no os lo decía. Siguiente, por favor. Ay, no, no lo sé. Bueno, aquí hay tero. ¿Qué coño está pasando aquí? A ver. Vamos a hacer esto. Al final de que vemos todo, pues os digo los historias de la foto, ¿vale? Vamos a ver. Aquí estos son apatosaurus. Sí, por la boca aparecen... No. Sombra geosaurus, sombra geosaurus. Sí. Y esto no entiendo. Son pesadas, ¿por qué sí? Ehm... Esto no sé si lo puedo dar. No, no lo puedo dar. A ver. Yo veo... Son... Son... Si dejó un poco de comida, pues el de Spine se lo comió. Y en este caso va a pasar lo mismo. Que uno se ha muerto... A lo mejor se ha apoyado y se le ha hundido la cabeza para abajo y se ha muerto. Y... ¿Por qué sí? Porque sí. Ehm... Ufff. Mmm... Esto no sé si es de ahora o es jurásico. No sé. No lo distingo. Lo la meto por esta. ¿Qué coño? Esto está... No, tío. ¿Le ha hecho un efecto 3D? Esto es un tío... O no. O no. Todo esto es celacanto. O sea, tío. Imagínate la de coelacantos o celacantos que hay por aquí, tío. Tío. Y esto no lo puedo distinguir porque hay muchas especies marinas. Ufff. Acá... Acá tengo problemas, eh. Esto es un Apatosaurus. Saltando. Por el tamaño... Creí... Al principio al ver la imagen creí que era un captor. Y esto era juvenil, pero no. Este es uno que está saltando para pegarla a este. Miren cómo le pega, pa. Y... Eh... Son Alosaurus. Juveniles, supongo. Porque... Pequeños no podemos ser. Y estos son más Batasaurus. A ver si vamos a poner Esterex. ¡Esterex! ¿Esto qué es? Jeje. Ah, por cierto, chicos. Ya se me ha ocurrido que era esto, ven, eh. Dimetrodon. Esto es un Dimetrodon. Así que va así, eh. Eh... Bueno, bueno. Me la he puesto fácil, chaval. Gallimimus. Son Gallimus. Estos son Teriginojaurus. clipos y Muras. Fin. Pintos. bmintos. Hag Tagam.